hola qué tal mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más acá en mi canal de poncho y familia espero que se encuentren bien verdad con salud y pues que se la esté pasando bien el día de hoy pues estoy acá empezando un nuevo vídeo más como pueden ver me encuentro acá en casa verdad entonces sí ya casi un mes de un mes y no estoy mal no es que no no he subido vídeos verdad pues no me he reportado verdad y como yo les había dicho a ustedes verdad bueno ya la mayoría de ustedes ya sabía de que yo estaba sacando prácticas este mes pues eran de sacar prácticas verdad ya que pues tenía que sacar 200 horas de prácticas entonces el día de hoy estoy acá iniciando un vídeo vídeo más donde pues les quiero contar verdad cómo es que va va esto verdad entonces para que ustedes también estén enterados entonces fíjense que yo creo que me adelgace un poco bueno ahí los leo en sus comentarios verdad no sé qué opinan ustedes si creen que me adelgace un poquito o no bueno entonces mis amigos lo que les quería comentar es de que pues me siento agradecido estoy muy contento pues con una suscriptora de que ella me estuvo apoyando durante el tiempo de la práctica verdad ya que pues ahí pues no se trabaja en ese mes yo no trabajé ni un día no trabajé ni un día porque todos los días era para la práctica verdad todos los días para la práctica entonces en un principio sólo estaba sacando yo ocho horas nomás en el día sólo la empresa sólo me había permitido ocho horas pero de ahí pues yo hablé con el encargado y el encargado pues habló con con el jefe de él verdad entonces me permitieron sacar lo que son 10 horas diarias me dieron 10 horas pero ahí me contaba también mi hora de almuerzo a mí me daban una hora para que fuera a almorzar pero también iba en el apunte verdad ellos no me no me estuvieron desquitando la hora no que me la contaron verdad ya que pues también me echaron la mano en ese sentido ellos me estuvieron echando la mano porque si me contaba mi hora de almuerzo verdad entonces este yo estuve sacando 10 horas diarias lo único que sí me habían dicho que me iban a dar las 10 horas pero tenía que ir hasta los domingos verdad sábado y domingo no que lo normal era sólo de lunes a viernes pero si yo quería salir luego pues entonces la empresa me daba me daba la oportunidad verdad de que sacara las 10 horas pero yo también tendría que ir domingo y sábado verdad entonces pues acepté verdad ya que pues el que quería salir luego era yo entonces acepté le dije al encargado que si estaba bien que iba a seguir así verdad entonces pues muy bien me dijo entonces démosle así me dijo ya estuvimos así verdad entonces algunos suscriptores que tienen comunicación conmigo a ellos les estuve compartiendo algunos vídeos pequeños de ahí de la empresa de la tienda verdad porque es una tienda entonces donde yo estaba es una tienda verdad pero pues hay varias tiendas de esas entonces ya pues es una empresa grande verdad espero que me entiendan verdad entonces yo les compartí algunos vídeos a a unos suscriptores que tienen comunicación conmigo verdad y pues entonces ellos me estuvieron ahí animándome diciéndome poncho échale ganas que ese tiempo que rápido va a pasar verdad y pues entonces si es cierto miren el día de hoy pues estamos en día sábado verdad fecha 28 de septiembre entonces quiero comentarles de que ya ya salía de mis prácticas ya completé mis 200 horas verdad yo las completé ahorita el 25 verdad pero pues estoy haciendo el vídeo ahorita porque no no lo había podido hacer verdad entonces para poderles mostrar por qué razón no había podido hacer el vídeo porque todavía no tenía yo mis calificaciones entonces yo dije que si iba a hacer un vídeo para hacerlo público para que ustedes pues lo pudieran ver yo iba a esperar que me dieran mis calificaciones de parte de la empresa verdad así de que el día de día de hoy por eso me puse a hacer el hacer el vídeo porque como les digo verdad yo pues les quería mostrar también lo que son las calificaciones así es mis amigos entonces como vuelvo y repito yo estoy muy agradecido con la persona la suscriptora que me estuvo apoyando para mi gasolina y para mi comida pues como les digo yo no trabajé ni un día de ese de este mes no no lo trabajé yo verdad porque pues todos los días era para práctica práctica y práctica entonces muchísimas gracias a ella la suscriptora que que me ayudó la verdad que me sirvió de bastante créanme que si está lejos está lejos la ida ya verdad entonces pues sea me estuvo apoyando con mi gasolina y para mi comida durante el tiempo que yo estuve en práctica durante las 200 horas se podría decir verdad si es de que muchísimas gracias suscriptora que dios se lo multiplique y pues entonces estoy muy agradecido con usted y también a ella pues ya le compartí ya la información ya le mandé fotos de mis calificaciones que me dieron ahí en la empresa verdad pues ella ya está enterada de cómo va el movimiento verdad así es de que y ahorita pues yo estoy acá para podérselos podérselos también mostrar a usted verdad pues que la verdad que agradecidos con todos porque no me han dejado solo verdad ahí me andan apoyando me andan animando para que yo no me rinda verdad entonces la verdad que eso me llena a mí de me llena de alegría verdad entonces yo me me pongo muy feliz porque puchica digo yo es algo créanme que es algo que a mí me pone feliz verdad porque pues no cualquier persona le va a decir que hoy en día uno mire usted haga eso haga lo otro entonces la verdad de que muchísimas gracias a ustedes suscriptores porque siempre están al pendiente también de mis videos siempre me apoyan con las vistas y todo y pues entonces como me dijo una suscriptora por ahí va aunque sea lento pero seguro ponchito medio así es de que acá tengo en mis manos tengo pueden ver permítanme acá tengo el folder miren acá tengo el folder donde tengo mis calificaciones verdad entonces como les digo verdad pues el primer día dije yo bueno la fecha 3 verdad dije yo ah la dije yo mañana me toca ir a prácticas pues cuando voy a terminar las doscientas horas dije yo pero miren pues el tiempo pasa volando y bendito sea Dios verdad pues ya estamos libre de eso ya todo salió bien en las prácticas entonces créanme que me porté lo mejor que pude ya que pues me gusta ser una persona bien centrada tampoco me gusta darle no no mi amor espérame tampoco me gusta darle darle confianza a cualquiera verdad mis amigos pues si me la he me la he sabido llevar siempre verdad entonces ahí en la empresa pues me porté bien mis conocimientos y todo créanme que me decía el encargado Juan vaya a hacer esto vaya está bien con mucho gusto Juan ponga a hacer esto vaya está bien con mucho gusto pues yo para eso iba verdad para eso me habían mandado a mí para que pues para aprender verdad y créanme que si ellos si me enseñaron la verdad que me enseñaron porque me llamaban y me decían Juan venga vamos a ingresar producto me decían va está bien y ahí comenzaban ellos me enseñaban cómo se ingresaba producto de la tienda entonces también me me pusieron a cobrar verdad a cobrarle a los clientes hacía cobros grandes cobros hasta de 300 que sales a veces lo que tenía miedo yo verdad cobrar con tarjeta pero si ellos me dijeron que se le vaya al mío Juan me dijeron porque si el día de mañana pues usted busca un trabajo casi similar a este pues así ya le vaya me decía entonces si usted tiene que concentrarse bien en lo que está haciendo me decía dar el vuelto que es me decía y cobrar lo que es verdad entonces ellos si me me explicaron bastante si aprendí bastante la verdad que para que les voy a mentir si aprendí bastante entonces también estoy agradecido con los de la empresa verdad con el encargado verdad ya que pues me enseñó bastante verdad entonces vamos a mostrarle lo que son las calificaciones como les decía verdad acá tengo ya las calificaciones en lo que estoy les voy a mostrar la hoja aquí está Génesis también Génesis está dormida Génesis se acaba de levantar no te miras no te miras espérame espérame saludar a los suscriptores hola hola suscriptores saludos suscriptores me dura peinar bueno entonces ya les pude no te vayas a callarse ella les saludó Génesis verdad como les decía ella se acaba de levantar de dormir entonces acá están lo pueden ver ahí está la información para que ustedes pues la puedan leer ahí está están las horas apuntadas también y ahí donde dice firma esa firma que miran ahí es la firma de mi de mi encargado verdad el que está encargado ahí en la tienda verdad donde saqué las prácticas entonces él puso todo eso porque él es el único que podía hacer eso verdad nadie más entonces ahí lo pueden ver esas son las horas ahí están apuntadas todas las horas ahí pueden hacer cuentas ustedes mis amigos y cabal cuadra 200 horas y también ahí está el logo del del colegio verdad que no se le mira porque bueno si se mira poquito verdad pero la hoja lo tapa entonces acá tengo la siguiente hoja esta es la puntuación la puntuación que me dieron permítanme le voy a quitar esta hoja para que se vea bien para que ustedes lo puedan ver bien bueno hoy si pueden ver ahí está el el logotipo del colegio ahí está la puntuación y ahí dice y por último ahí donde dice sello miren mis amigos ese es el famoso sello por el cual debe de ir para que la hoja tenga valor para que la hoja tenga valor tiene que vivir ese sello verdad si no mi puntuación no vale así es ahí lo pueden ver ahí está ahí está el sello vamos a tratar la manera así se mira ahí está entonces mis amigos así es de que ya les mostré mis calificaciones y la verdad sí estoy muy estoy muy agradecido verdad y pues muy contento porque ya ahora sí viene quedando poco ahora ya solo lo que queda es mi graduación y pues ahí terminó mi ciclo escolar ahí terminó todo las preocupaciones del deber todito verdad mis amigos a pesar de mucho verdad a pesar de cuánto tiempo de todo pues el querer es poder así es de que bendiciones mis amigos así les pido ahí que compartan mis videos dejen su like su comentario yo siempre estoy al pendiente desde los comentarios yo siempre los leo así es de que muchísimas bendiciones nos vemos en un video más acá en mi canal de Poncho y Familia saludos amigos en un video nos vemos en un video